En Droguerías con Subsidio estamos de aniversario. Hoy, 22 de septiembre, disfruta el 50% de descuento directo a precio en referencia seleccionada de dermacosmética, dermatológicos, medicamentos de venta libre, aseo personal, naturales, nutrición y vitaminas. Realizando compras superiores a 50 mil pesos, cancelando con el cupo de crédito de tu tarjeta multiservicios con subsidio. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilados por subsidio.